¡Qué caro estoy pagando! 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 Oye, tenés que una y otra vez Y ella lo vea en el corazón Pero tiene y ella lo vea en el corazón Arriba los polines Seguirán cantando fuerte Y déjame volarte de mi mente con alcohol Una bomba de sueños son bocadas y un sonbido Que a los increíbles no olvidarme de tu amor No tienes vergüenza, mucho menos corazón